Crossfit, animal flow, calistenia, HIITS, TRX, aquí se hace de todo. Yo no había hecho deporte en mi vida y estoy enganchado. Animal flow es una técnica que consiste en imitar los movimientos de los animales. Haces el cangrejo, el gorila, el oso. Aquí no se viene a competir, no. Bastante se compite en la vida como para venir aquí a ver quién salta más. Aquí no hay bicicletas con tele, aquí se trabaja con ruedas, con bombonas y con material reciclado. Estuvimos el fin de escalando y ahora este nos vamos a una Spartan. Nada, no veo a mis colegas ya. La gente cuando nos ve en el parque levantando bidones se queda flipada. Voy con unos burpees que esto te pone rocoso. Una más, una más.